Acompañar al presidente Nicolás Maduro Moro en el plan de recuperación económica para construir la suprema felicidad de nuestro pueblo. Es nuestro modelo, el modelo socialista que hemos abrazado. Es el modelo que hemos nosotros acompañado a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Este modelo es el que ha llevado a la desesperación, a la oligarquía colombiana, a la derecha criminal, a realizar tal criminal evento en contra de las más altas autoridades de nuestra parte. Nosotros seguiremos como lo hicimos ayer y lo haremos siempre, en las calles, con el pueblo, siguiendo la suerte del pueblo. Trabajadoras y trabajadores de la industria petrolera, alerta, alerta, es la economía de nuestra patria, es nuestra patria, su riqueza. Quienes están atentando, los contrabandistas que afectan la economía nacional, nuestros ingresos, nuestra infraestructura, estarán allí latentes para perjudicar a nuestra patria. Desde acá, desde la industria petrolera y petroquímica, Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Desde PDVSA, hacemos un llamado de alerta a nuestro pueblo, un llamado de alerta a nuestra patria y acompañar al presidente Nicolás Maduro Moro al plan de recuperación económica en beneficio. Gracias. Gracias.